Dentro de pocos abriles Mientras que tu con los hombres que sales de mi te sigues burlando Ya remate mi potramita y se la hacía don Macario Quería cumplir tus antojos y amanecer en tus brazos Y a la potanca esa abuela morena y nunca me la pagaron Qué triste es ver que mis años se fueron y no pude hacer centavo Qué triste es ver que dejaste al que te ama vestido y alborotado Qué bien me decía mi tata, hijito no seas confiado Si la escoges muy bonita vas a vivir en engañado Lo bello cuesta dinero muchacho y el cariño es regalado Ya remate mi potramita y se la hacía don Macario Quería cumplir tus antojos y amanecer en tus brazos Y a la potanca esa abuela morena y nunca me la pagaron Qué triste es ver que mis años se fueron y no pude hacer centavo Qué triste es ver que dejaste al que te ama vestido y alborotado Lo bello cuesta dinero